Somos la voz de Dios, radio natividad, emisora católica, del Tachirá. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, vibra al pueblo de toda esclavitud. Tu palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por las intenciones de todos los que nos escuchan a través de Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la Buena Nueva, por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo, por la paz de Jerusalén en Israel y así también en toda la tierra santa. Oramos al Señor por la salud de todos los enfermos. En modo particular, encomendamos la salud de Sandra Carolina Pérez Medina, Juan Vicente Pérez. En acción de gracias al Señor, a San Eliodoro, San Ovidio, Ángel de la Guarda, a María Santísima, al Padre Celestial, a Santa Rita de Acacia, a todos los santos y a San José y a San Benito. Oramos al Señor por el eterno descanso de todos los fieles difuntos. Nos encomendamos el eterno descanso de Monseñor Roberto Arellano, el Monseñor Raúl Méndez Moncada, el Padre Stephen Harney, Fray Néstor Rivera, Ana Rita Pérez, Alejandra Pérez, Casilda Pérez, Miriam Gregorio Pérez, Luis Pérez, Miguel Ramírez, Alirio Vivas, Milton Parra, Adela Míndez, Aura Neida Mora Escalante, a sus seis meses y en su quinto día. Francisco Antonio Angulo Delgado, a sus veinticinco meses. Por el eterno descanso de Laura Alvarado. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Que tu gracia, Señor, nos acompañe para que nos impulse a entregarnos a tu servicio y nos obtenga siempre tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo, Azarías oró al Señor diciendo, Señor, Dios nuestro, no nos abandones nunca. Por el honor de tu nombre, no rompas tu alianza. No apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Jacob, tu santo, a quienes prometiste multiplicar su descendencia, como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Pero, ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos y estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. Ahora, no tenemos príncipe, ni jefe, ni profeta, ni holocaustos, ni sacrificios, ni ofrenda, ni incienso, ni lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado, como un sacrificio de carneros y toros. Como un millar de corderos cebados. Que ese sea hoy nuestro sacrificio y que sea perfecto en tu presencia. Porque los que en ti confían no quedarán defraudados. Ahora te seguiremos de todo corazón. Te respetamos y queremos encontrarte. No nos dejes defraudados. Trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia. Sálvanos con tus prodigios y da gloria a tu nombre. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, por tu misericordia. Sálvanos, Señor, por tu misericordia. Descúbrenos, Señor, por tu misericordia. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Sálvanos, Señor, por tu misericordia. Sálvanos, Señor, por tu misericordia. Sálvanos, Señor, por tu misericordia. Señor, por tu misericordia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete veces, Jesús le contestó. No solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús le dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. Padre, no debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti. Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no los soltaran hasta que pagara lo que debían. Fue lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedro se le acerca a Jesús y le pregunta si mi hermano me ofende. ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete veces. Es lógica la pregunta de Pedro a Jesús que también va siempre en nuestra línea un poco cuantitativa que pensamos que en nuestra relación con Dios pues cuenta mucho el hacer y las cosas que hacemos incluso las llevamos numeradas como puntos concretos que hacemos para Dios. Cuando perdemos de vista que la relación con Dios es siempre una relación de amor y que las cosas que nosotros hacemos para con Él tienen que ser siempre actos de amor, actos concretos de amor. Pero el Evangelio ante esta pregunta de Pedro a Jesús, el Señor, en el Evangelio de hoy pues nos da también una reflexión acerca del perdón. Nosotros, apreciados hermanos, es una realidad que siempre tenemos que reflexionar. Es una propiedad muy nuestra que tenemos que reflexionar y considerar el perdón. ¿Cuántas veces nosotros conocemos personas o también entre nosotros o en nuestra historia personal, en nuestra propia vida, en nuestra familia, en nuestros amigos, cuando hay situaciones en las cuales se ha generado por causa de una injusticia, por falta, por alguna falta que se haya cometido, situaciones de rencor que duran muchísimo tiempo. Nosotros conocemos que hay familiares o hay amigos que incluso no se dirigen la palabra porque tienen rencores allí de muchísimos años, muchísimas, porque el abuelo le dijo esto al otro abuelo y se llevan allí rencores tremendos en el corazón que destruyen las familias. Hay personas que se acercan y tienen esa experiencia y pues no le hablan a algún familiar porque estas cosas suceden muchas veces en la familia, en los más cercanos, porque es el prójimo el que está allí muy cercano. Y hay situaciones que pues dice, pues tengo de no dirigir la palabra a este familiar o a este amigo desde hace 15 años, 20 años, imagínense, tanto sufrimiento, tanto rencor que se lleva allí por tanto tiempo. Es decir, esa persona pues está todavía viviendo en el año 2010, o sea, se ha perdido 14 años o cuando son 20 años pues todavía ha dejado de vivir, no sabe todavía lo que es pasar por pandemia, no sabe lo que es crisis, no sabe lo que es situación, quizás mundo tecnológico, está todavía allí porque se le es difícil el perdón. Pero es verdad, apreciados hermanos, esa realidad del perdón no es fácil cuando nosotros tenemos que perdonar a algún hermano nuestro porque nos ha cometido alguna injusticia o porque nos ha hecho alguna ofensa, porque simplemente nosotros pues el perdón requiere un paso más adelante. Es necesaria la justicia, pero el perdón pues presupone la misericordia, no opaca la justicia, va más allá de la justicia. Ciertamente para que haya perdón pues también se requiere ese acto de justicia, pero el perdón va mucho más allá, el acto de misericordia va mucho más allá, va a ese paso que es más adelante, es decir, de ese abrazo y de esa reconciliación. Y por eso nosotros, apreciados hermanos, pues en esta parábola pues también viene, en esa realidad el perdón, en la relación que tiene el perdón con nuestra relación con Dios. Porque si nosotros tenemos esa capacidad, o hemos perdido esa capacidad de perdonar, pues hay que reflexionar también, es cómo está nuestra relación de amor con Dios, porque puede ser que nosotros ya no tenemos esa relación de sentirnos perdonados por Dios. Y cuántos de nosotros pues no nos sentimos perdonados por el Señor de nuestras faltas, simplemente porque quizás tenemos mucho tiempo de no escuchar las palabras del perdón, tus pecados te quedan perdonados, porque el Señor pues nos ha dejado un sacramento concreto que en este tiempo de cuaresma tenemos que acercarnos al sacramento de la penitencia, en la cual nosotros escuchamos allí las palabras de la misericordia del Señor, que Él nos perdona nuestras ofensas, que Él nos perdona nuestros pecados. Y por eso nosotros, apreciados hermanos, tenemos que acercarnos constantemente al Señor para sentir nosotros vivir esta experiencia del perdón. Y eso lo hacemos en el sacramento de la confesión, en el sacramento de la penitencia, en la cual pues le pedimos perdón al Señor. ¿Y cuántas veces? Pues siempre. No te digo hasta setenta veces siete, no te digo sino siete veces, sino setenta veces siete. Es decir, siempre nosotros estamos llamados a pedirle perdón al Señor, pero también siempre estamos llamados a perdonar, a perdonar al hermano, a perdonar al hermano que me ha hecho alguna ofensa. Y esto tenemos que nosotros pues vivir en esta relación de amor con Jesús, el que si no perdonan de corazón a su hermano, dice el Señor en su evangelio, si no perdonan de corazón a su hermano, el Padre Celestial, si no perdonan de corazón al hermano, tampoco el Padre Celestial los perdonará a ustedes. Por eso esta relación del perdón que tiene una dimensión, tanto una dimensión con nuestros hermanos, pero también con Dios, en la cual nosotros pues perdonamos al hermano porque nos hemos sentido perdonados por el Señor. En el mismo tiempo, pues es esa relación independiente que nace del amor. Así es el amor. Si nosotros amamos a Dios, pues vamos a amar al prójimo. Si nosotros nos sentimos perdonados por el Señor, pues también vamos a perdonar a los demás y que no nos pase a nosotros como este servidor aquí, que el Señor le perdona, le perdona esta cantidad de muchos millones y no tenía ni siquiera con qué pagarle. Y le dice, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Dice que el Rey tuvo lástima y aquel servidor lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Y luego este servidor va y se encuentra con uno que le debía poquito, un poco dinero, muy poco. Y este viene y lo agarra por el cuello, casi lo estrangulaba. Y es que así somos nosotros. A veces nos comportamos así con nuestros hermanos. Dios simplemente nos perdona todo, nos abraza con su misericordia. En cambio nosotros con nuestros hermanos prácticamente los queremos estrangular, le queremos agarrar por el cuello, queremos hacer propia justicia por nuestras propias manos y decirle, págame lo que me debes. El compañero dice, se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y le estaba diciendo porque lo poco que tenía sí que se lo podía pagar. Y él no quiso escucharlo, sino que se fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Y luego la indignación que tiene este rey. Precisamente tú te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías también haber tenido tu compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti. Por eso, apreciados hermanos, nosotros estamos llamados a vivir esta relación de perdón del Señor. Pero también quizás dar un paso de reconciliación con nosotros mismos. Y esto quizás es un trabajo un poco más de psicología, quizás un poco psicológico. Y es también, apreciados hermanos, nosotros perdonarnos a nosotros mismos, reconciliarnos con nosotros mismos. A veces el pecado, el pecado siempre nos deja una herida, nos deja una huella. El pecado nos destruye totalmente el corazón. Y Dios nos perdona, nos abraza con su misericordia. Nosotros también incluso llegamos a perdonar y pedir perdón a quienes hemos ofendido y perdonamos a aquellos a que nos han ofendido. Pero a veces con nosotros mismos, pues hay allí esos recuerdos del pasado que siempre están volviendo. Y nosotros caemos allí. Cuánta situación, cuántas heridas. Esto también es una consecuencia propia de esa realidad que los padres espirituales llaman del escrúpulo, que regresa allí, que regresa. Y hace tanto daño al espíritu, al alma, porque estamos allí con ese remordimiento, porque no tenemos tampoco esa capacidad de perdonarnos a nosotros mismos, de abrazar esa misericordia. Por eso, así como el amor tiene que ver con Dios, con el prójimo, que tiene que ver también con uno mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo, también el perdón requiere que nosotros nos perdonemos a nosotros mismos, nos ayudemos, sintamos nosotros esa reconciliación conmigo mismo, abrazar el yo, abrazar ese yo redimido, ese yo que es abrazado por la cruz del Señor. Esto lo repetimos también constantemente al Señor en nuestra oración. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Siempre, preciados hermanos. Es una cuestión de amor, es una cuestión recíproca, constantemente tenemos que decírsela. Por eso, en nuestra oración constante, pues decirle al Señor, Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Elevemos nuestras súplicas al Señor por nosotros y por la iglesia. Por la iglesia, para que siga anunciando la palabra de Dios viviendo en la reconciliación de todos los pueblos, rojemos al Señor. Rojemos al Señor. Por los pastores de la iglesia, el Papa Francisco, nuestros obispos, Mario del Valle y Juan Alberto. por los sacerdotes, en modo particular, por aquellos sacerdotes que están de ejercicios espirituales esta semana en la Casa de Retiro de Pericos, por Monseñor Elisandro, que le está predicando los retiros a este grupo de sacerdotes. Para que el Señor los asista con su Espíritu Santo y puedan tener muchos frutos espirituales, roguemos al Señor. Por las autoridades civiles, para que trabajen siempre por el bien común, roguemos al Señor. Por todos los enfermos, por aquellos que se encuentran solos, los ancianos, para que el Señor les dé alivio y consuelo, roguemos al Señor. Encomendamos al Señor el eterno descanso de todos los fieles difuntos, familiares nuestros, amigos, benefactores que han partido la eternidad, roguemos al Señor. Por todos nosotros, apreciados hermanos, para que nos podamos sentir perdonados por el Señor, para que abracemos su misericordia. El Señor que no se cansa en perdonarnos, somos nosotros quienes nos cansamos de pedir perdón, como lo ha repetido muchas veces el Papa Francisco. Que nosotros podamos reconciliarnos también con nuestros hermanos. Que este tiempo de cuaresma sea un tiempo de reconciliación, un tiempo de penitencia, de amor, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, estas súplicas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¿Pues lo que quieras conmigo? Dios mío, es lo que quieras de mí, yo te ofrezco mi vida, yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño, a ti Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, este pan y vino que serán tu cuerpo, sangre Jesús. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño, a ti Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, este pan y vino que serán tu cuerpo y sangre Jesús. Te entrego. Oren hermanos para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio que vamos a ofrecerte nos purifique Señor de nuestros pecados y nos obtenga la ayuda de tu poder. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón y así libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias, que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Ah, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, ha acabado la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sonar. Amén. 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 veces Señor perdonaré, cuántas veces Señor perdonaré, como yo te perdoné, tú debes perdonar, cuántas veces Señor perdonaré. Setenta veces siete, setenta veces siete, setenta veces siete, tú debes perdonar, como yo te perdoné, tú debes perdonar, cuántas veces Señor perdonaré. ¿Cuántas veces Señor perdonaré? Setenta veces siete, setenta veces siete, setenta veces siete, tú debes perdonar, como yo te perdoné, tú debes perdonar, cuántas veces Señor perdonaré. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. Sálvame, sangre de Cristo, enviálame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, compórtame, como en Jesús, óyeme, y dentro de tu saca, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame a ti, para que con tus santos se alabe, por los siglos de los siglos, amén. Oremos que nuestra participación en este misterio renueve, Señor, toda nuestra vida y nos alcance tu perdón y tu ayuda, por Jesucristo nuestro Señor, que sí, apreciados hermanos, podamos nosotros mantener un corazón muy enamorado del Señor, perdonando, perdonando de corazón, nuestro corazón no merece vivir en el rencor, vivir el sufrimiento del rencor que a veces se genera por alguna circunstancia, por alguna ofensa que hemos recibido. Nuestro corazón, que está hecho para amar, merece vivir siempre en el perdón de Dios y teniendo esa capacidad también de perdonar. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Gracias a Dios. En la tristeza y dolor, como estuviste junto a tu Hijo en la cruz. Y en el silencio hiciste tu vida una oración y toda injusticia se transformó en amor. Te pido que me sostengas en los momentos de tempestad. Te pido que me recibas como a tu Hijo sosténme. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Actividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.